El proyecto de ley contiene un solo artículo que ratifica un acuerdo de financiamiento y colaboración entre el Ejecutivo Nacional, la Administración Federal de Ingritos Públicos y la provincia de Formosa, que está destinada fundamentalmente a contribuir al financiamiento de los organismos de recaudación nacionales y que fue suscrito en el 2017 y que empezó a operar a partir del 1 de abril del 2017. En el mismo se establece una alícuota del 1,9% para compensar los servicios de la AFIP en cada una de las provincias. Esto viene a convalidar, digamos, la nueva alícuota en el sentido de que en 2001, a través de dictado de una ley nacional, se había establecido una alícuota de 2,75% para compensar los servicios de la AFIP, cosa que se hizo violando el principio de intangibilidad de la masa coparticipable sin la aprobación ni consentimiento de las provincias. El acuerdo, entre otras cosas, establece que la AFIP y la provincia pretenden desarrollar acciones mutuas de cooperación que sigan al mejor desarrollo institucional de cada una de las jurisdicciones. Se pretende una armonización tanto en la fecha de vencimiento como en los nomencladores de actividades, criterios de segmentación de contribuyentes, procedimientos, parámetros, códigos que ayuden a homogeneizar las plataformas de liquidación de tributos, fundamentalmente. Tender hacia un registro tributario unificado, así como la declaración jurada o declaración impositiva. Y, por supuesto, también en todo lo que tiene que ver con la coordinación y con la formación del personal capacitado para mejorar los sistemas de inspección, los sistemas de información, etc. Creo que acá no va a ser necesario, digamos, que figure en la ley lo que habría que reclamar a la AFIP que desde el 2001 hasta el 2015, fecha en que la Corte declaró inconstitucional esa ley, se le reclame lo debidamente, digamos, incautado a cada una de las provincias. Así que, sin más, señor Presidente, espero que el presente proyecto sea aprobado. Así que pido a mis pares la colaboración en ese sentido.